Tuve una cierta fase díscola nada más llegar aquí a la universidad. Yo con 16-17 años, bueno, el deslumbramiento del niño de provincias, de Madrid, en un colegio mayor, con un montón de actividades, estamos hablando de los últimos años del franquismo también, políticamente y sociológicamente, eran unos años de una actividad frenética en la universidad, en cuanto a actividades también políticas, de asambleas, de movimientos estudiantiles, de distintos partidos políticos o grupos y tal. Recuerdo el cine club, el cine club en el colegio mayor, un cine club, recuerdo en Ciencias de la Información, había un cine club magnífico, recuerdo de ver yo películas de los inicios del cine, de Historia de una nación, de Griffiths o la Corazado Potenkin, de Eisenstein o, bueno, Iván el Terrible, en fin, una serie, a mí me despertó, asistía yo a todas las conferencias, a todos los seminarios, a todos los encuentros que había y formé parte del equipo de reacción de la revista del colegio mayor, del grupo de teatro, de no sé qué, hacía deporte, porque me gustaba mucho jugar al fútbol también y al tenis en aquel momento, claro, con 17, 18 años, estás en el momento muy deslumbrado. Una de las cosas más interesantes que pusimos en marcha fue una unidad de hospitalización al domicilio. Fue justamente cuando se acababa de crear, si no recuerdo mal, en el Hospital de Cruces, en Baracaldo, y en el Hospital Gregorio Marañón, unas unidades en la sanidad pública, una unidad de hospitalización al domicilio de estas características. Bueno, esto supuso, fue una experiencia, pues para mí, desde el punto de vista personal y humano también, más allá del aspecto sanitario también, porque atendíamos casos, muchas veces, personas en situación terminal, con alguna enfermedad maligna, enfermedad grave, pero atendíamos en domicilio, bueno, realmente eso nos permitía, bueno, veníamos con medicación en su casa, con sueros y tal, algo, era una experiencia novedosa, en aquel momento, estoy hablando de los años 84, 85, o sea que muy interesante, con tratamiento para el dolor, en domicilio, con nutrición parenteral, nutrición enteral y parenteral, y con un equipo de profesionales sanitarios, médicos y personal de enfermería, que íbamos periódicamente, visitábamos las casas, teníamos una historia clínica para estos enfermos, que habían salido de alta, ¿no?, de la clínica, y en su domicilio estuvieron atendidos, e implicábamos a la propia familia, a los cuidadores familiares, también en esta experiencia, que fue muy novedosa, esa obligación de rendir cuentas, de dar explicaciones continuamente al ciudadano, de la obligación de responder en una administración tan cercana y tan inmediata, pues yo lo veo muy importante, yo creo que muy ilustrativa, y sin duda, muy aleccionadora, para las personas que después han tenido otra responsabilidad, en mi caso, pues, bueno, a una dirección general, a una secretaría general del servicio de salud, ahora en estos momentos, en esta dirección general, porque es posible que para muchos responsables públicos, o muchas personas que se dedican a la actividad política, pues desde los diputados regionales, diputados nacionales, un senador, etc., lógicamente, el ciudadano de Api pilla como muy lejos, ¿no? Gracias. 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 Gracias.